Debido a la crisis política, social y sanitaria agravada por la pandemia de la COVID-19 que vive Haití, la Asociación Flores de Quisqueya está desarrollando desde hace más de cinco años un necesario e importantísimo trabajo allí, ahora, enfocado hacia el empoderamiento de la mujer para lo que precisa de ayuda humanitaria. Buscan una serie de perfiles laborales, entre los cuales están los profesionales sanitarios, especialmente enfermeras y enfermeros. Actualmente cuenta con un centro de día, que es en este del que os hablo hoy, es un centro materno-infantil donde vienen las mujeres, sus hijos e hijas a realizar diferentes formaciones y actividades. Básicamente, la asociación cuenta con cuatro programas en los que se organiza todo el funcionamiento del año, que son programas de educación, de empoderamiento, salud y nutrición. La influencia de Flores de Quisqueya no se queda aquí, sino que ha tenido un impacto positivo en Ansapit, que es la localidad en la que nos situamos, ya que ha creado diferentes puestos de trabajo y también se ha intentado ayudar siempre a todas las personas que se podía de la comunidad. La contribución sanitaria es uno de los valores más importantes para la Asociación Flores de Quisqueya. Las personas con muy pocos recursos, como en el caso de Haití, se encuentran con muchas dificultades para poder acceder a una sanidad. En Flores de Quisqueya tenemos un programa de salud que estamos implantando aquí en Haití, pero para ello es necesario que vengan enfermeros y enfermeras como personas voluntarias, para que así podamos poner en práctica este programa. El trabajo de enfermería ya de por sí es una profesión muy vocacional en la que se cuida y ayuda mucho a los demás y en estos niveles de voluntariado y ayuda a los demás a nivel internacional, no tengo duda de que enfermería es un elemento fundamental, imprescindible, para que podamos vivir en un mundo más justo. Las personas interesadas han de ser mayores de edad y pueden optar al voluntariado abierto para diciembre. Del mismo modo, se prevé que en 2022 se abran nuevos plazos. Actualmente tenemos abierto el voluntariado internacional para el mes de diciembre, concretamente hasta el día 20. Animamos a todos los enfermeros y todas las enfermeras de Valencia que se animen a venir a nuestro proyecto en Haití y puedan aportar toda su experiencia y formación a nuestro programa de salud. La Asociación Flores de Quisqueya está planeando más voluntariados de cara al 2022, por lo que precisarán de más perfiles profesionales voluntarios y sobre todo de enfermería, una profesión totalmente humanitaria e implicada en el cuidado de los que menos recursos tienen y también de la mujer.